¿Cuántas semanas tiene el año? Se nos olvida. Entonces, a través de cinco, hay tres semanas. ¿Y qué una semana tiene cuántos días? Siete. ¿Y cuánto, qué año, que es una semana? El día domingo. Muy bien. Entonces, deseamos todo esto para recordarles que todo el año, una semana de las cinco, de tres semanas, solamente una se llama Semana Santa. Semana Santa. ¿Por qué se llama Semana Santa? Eso nos lo dijimos ayer. Se llama Semana Santa porque recordamos cuando a Jesucristo nuestro Señor, que es el que está aquí arriba, guardó a Él, lo tomaron preso, lo meten a la cárcel, lo acusan de un delincuente, de un mal de ocho oro y lo crucifican de ayeres, lo mandan a la cruz. Y el domingo siguiente, Cristo, ven, se acabó, o sea, deja que está jugando y tiene vida, resucita. Eso fue el domingo al domingo, una semana. En esos siete días, celebramos esto que se llama misterio, se llama misterio pascual. Te voy a explicar, te voy a explicar un misterio. Un misterio es una realidad, es algo que existe, pero que nuestro entendimiento no alcanza a entender. ¿Cómo es eso? A ver, ¿cómo entiendo yo que Jesucristo lo mata, se desandró, lo meten a su público, ahí está viernes, en la tarde, en la noche, sábado, todo el día, toda la noche, y en la mañana del domingo, el sepulcro se abre solo, porque estaba cerrado una loca grande, se abre solo, y Jesucristo sale en tu vida, así como ustedes y yo, se publicó. Ahí está, ¿qué es lo que entendemos? Por eso se llama misterio, pero no porque sea misterio, sea algo inventado. Y esto es una realidad, que es lo que se llama. Entonces, por eso se llama misterio pascual. ¿Qué significa pascual? Significa esto, y es lo que voy a hacer. ¿Qué significa? ¿Qué dice? Un paso, exactamente, entonces, pascual significa, el paso de la muerte a la vida. Jesús y Jesucristo, paso de la muerte a la vida nueva. O también es el paso de la oscuridad, la muerte es oscuridad. Se dan cuenta que cuando la persona muere, pues se ha llevado a sus hijos, se ha movido. Y después, si nos metemos en una caja, pues se nos duerme. Y luego metemos su cuerpo en la caja, bajo tierra, pues se nos duerme. Eso es la muerte, su oscuridad. Y entonces, Jesús y Jesucristo, da el paso de la oscuridad, de la muerte a la vida. ¿Qué es la vida nueva? Jesús y Dios ve. Nuestros ojitos son luz. Entonces, el paso de la oscuridad a la luz. Ese es lo que significa, paso mal, el paso de la muerte a la vida. El paso de la oscuridad a la luz. Entonces, este es el mismo paso al que celebramos en Semana Santa. Ahora les pongo un ejemplo del misterio para celebrar que es algo que existe, pero que no tenemos todavía. A ver, ¿ustedes ven el oxígeno que respiramos? ¿Y existe o no existe? El oxígeno. El oxígeno no nos miraría por el lado. ¿Y dónde está el oxígeno? O sea, ¿quién ve lo que hay en el oxígeno? ¿Quién lo ve? A ver, voy a tomar un punto de oxígeno. O sea, es algo que no ve mucho, pero que existe o no existe. Entonces, decimos, ese es un misterio. Ese es un misterio. O bien, fíjense cómo mucha gente no entiende, mucha, mucha, mucha gente no entiende cómo nosotros, ustedes y yo, cuando nacimos, cuando nos engendrábamos, éramos una célula que no se veía siempre así. se tenía que ver con un único sonido. Ahí le daba un puntitito bien chiquitito. Y en ese puntito ya chiquitito, ya estábamos y nos vamos. ¿Quién? Y ese puntito fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, pues hasta que nacimos. Y fíjense cuando nacimos, como ustedes bien tienen que ver manitos observados, sus manitas son chiquitas, ustedes ya están más chiquitas, pero las manitas de chiquitas, sus unidas y de que quito. ¿Su corazoncito? Pues un corazoncito que quito. Todo un chiquito que quito. ¿Y cómo va creciendo eso? Dice un compreso. Ahí está el misterio. ¿Pero existe eso o no existe eso? Que no lo entendemos, pues no lo entendemos, pero es un misterio. Entonces, así, el misterio pasual, no lo entendemos, pero existió. O sea, Cristo, Dios, Señor, lo mataron y resucitó. Ese es un misterio. Entonces, ahora, en esta semana santa que viene, que empieza el próximo domingo, tenemos que vivir eso, ese misterio. ¿Cómo vivirlo? O sea, reportarlo. Dicen por ahí, reportar es vivir. Entonces, vamos a reportar como Jesucristo el domingo, que empieza la semana, la semana santa, a Jesucristo, les vamos a ir porque la gente, mucha gente lo quería, pero mucha gente lo quería. Gracias.